Equipo Secrets En cualquier tienda de Apo Pero... pero es que aquí por donde yo vivo no hay de eso Señor 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 El tipo se ha re hecho, ¿verdad? Mire, ¿y qué le pasó al tipo? ¿Se fue? Bueno, creo Señor No vayas el coño a esfumar Para su... Para su comodidad, este sistema puede ser usado con su voz Si usted recibe... Disculpe, no entendí Si tiene una palabra de acceso... No Disculpe, intentemos de la siguiente manera Para equipos de impresión marque 1 No Para servidores No Disculpe el inconveniente, estamos pasando por dificultad técnica Un momento, por favor, mientras transfiero su llamada Para equipos de impresión y cómputo personal, presione 1 Para... la llamada está siendo transferida No, yo voy a hablar de mi impresora Por favor, espere Decí que la impresora es el primero puro 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 y cosas Gracias por llamar a servicios de HP, le atiende Ricardo ¿Cuál es el modelo del equipo por el que llama? ¿Ah? ¿Cuál es el modelo del equipo por el que está llamando, perdone? Ya, esperenme ahí, menor que... Tengo que buscar primero... Dame un chance que revisen, ¿vale? Mire, ¿y dónde se ve eso tú? ¿Qué tipo de equipo tiene, perdone? Es una impresora menor Ok, ¿cuál es el número de serie de la impresora? Ajá, te estoy preguntando dónde queda eso En el panel frontal de la impresora está la información Ya, déjame poner en Google cuál es el panel frontal Ok, esto es un centro de servicios profesional Si usted está llamando para hacer llamadas Espérame, 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 espérame ¿El panel frontal es abajo o arriba? ¿Es arriba o abajo? ¿Qué coño es su madre? Yo creo que hay que conectar ahí No, 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 no No Muchas gracias por llamar a Apple Mi nombre es Henry, con quien tengo gusto ¿Qué fue? ¿Qué fue? Calla, hijo ¿Qué fue? Está hablando... Aló, ¿me escucha? Sí, bueno, ¿sí me escucha? Sí, sí, lo escucho Mi nombre es Aquiles Perdón Perdón Mi nombre es... Calla, hijo Deja eso Mi nombre es Aquiles Y mi apellido Vengo Hola ¿Su nombre es Aquiles? Y mi apellido Vengo Muchas gracias, Aquiles ¿Y cómo está hoy? Eh... Perdón ¿Cómo está hoy? Bien, bien Bien, bien Acabé de venir a la playa Sí, dígame, Aquiles ¿Y si me podría dar, por favor, su correo económico? Aquiles Piso Vengo Piso Ok Aquiles 10 Aroba Aquilesonmy.com ¿Hola? Sí Muchas gracias Y a ver... ¿Y si me podría dar su número de teléfono, por favor? No, no tengo ¿Por si se desconecta la llamada? No, no tengo Podría llamar otra vez Eh... el que... el que se tiene... ¿Cómo? Lo que es ahí... Sí, lo que... lo... sí... Su número de teléfono No tengo ¿Hola? Sí Sí Ajá ¡Ey! ¡Responde! ¡Hombre! Bebé, ya dijo tuyo, eh... Saca la batura, la tira con todos los otros ¡Hala! Yo no me quito responder ¿Ya ves? Mamá salvaje de repente llega ¿Qué? ¿Qué? Ya, si no me vas a borrar, eh Ah, ya, holo Aló, eh, tengo un problemita Eh, la broma esa Televisión Pa, pa verlo, los canales Eso, de ser personas sin nada Maque Maque Bueno, ¿Algo sabes? Maque Aló A ver si, ¿Con quién hablo? Con abuelita Oiga, ¿A nombre de quién está la cuenta? No Mamá, yo creo que está de Pedro ¿Aló? ¿Aló? ¿Tiene el número de cuentas? No, no, tengo la mano Lo tengo en la cajita esa donde se pone No, no Calen Ya, tencio Si, si es ¿No se tiene cuenta de DirecTV? Mijos no se ven las personas que no tienen ropa Yo quiero ver personas que no tienen ropa Mijos dice que estaba bloqueado No puedo ofrecer una oferta de 2x1 No puedo ofrecer 2x1 Mijos Señora ya dormí Adiós Vamos mijo a riarse con nosotros Y cual es el problema que tiene? Cual es el problema que tiene? A ver no 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 yo le voy a decir porque tu estas bien estupido Mira señor me oye a mi no? Lo que pasa es que hay algunos canales que están No me acuerdo en que numero Los cuales nos salen bloqueados que no entendemos porque Mijos la gente es sin ropa Ay que buena Ay a ti señora La por ejemplo El canal donde sale el conejo con las 2 orejas arriba y ese sale bloqueado Señor Si lo escucho? Oigan si tiene cuenta de directv Si tiene numero de cuenta Si Mijo yo estoy desesperada la gente es sin ropa Señores me esta oyendo? Si la escucho? A ver Ya va pero primero déjeme explicarle el problema ya? O ya sabe cual es? Ok Puede ser el problema Mire Nosotros Nosotros somos una familia grande no? Nosotros tenemos un solo televisor Bueno y en ese televisor nosotros nos ponemos a ver nuestras novelas o nuestras peliculas y tal Ese no es el punto Entonces Hay veces que por ejemplo nosotros nos ponemos a ver como no me acuerdo que numero Por los 400 creo Y hay canales que estan bloqueados Y yo no entiendo porque si yo pague mi directv completo ahora me dicen que esto esta bloqueado chico Bueno a veces puede ser que el dueño de la cuenta le pueda haber puesto alguna contraseña para No 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 Pero no ha bloqueado de que lo bloqueo algo Si no ha bloqueado ya ya voy a poner un canal Ya le voy a decir lo que dice ya esperen Esperenme un momento déjenme prender el televisor No la gente Es con quien? Agua en las calles Quiero ver esa gente sin ropa Shhh Ya le voy a decir cual canal es el que no me deja Que sabe ya le voy a decir lo que dice Ya Señor esta una A una esta una llamada Señor? ¿Me escucho? Aja Espereme espereme ahí Espereme que ya le voy a decir lo que dice porque eso va La verdad que no 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 Ya va Ya va Aja Ya prendí mi televisor Yo tengo un Mi televisor de esos de los cuadrados Ya va Ehh Aquí Aja Ehh 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 Aquí miren 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 Mira miren Mira me dice Para que vienes el programa Ve al canal 100 no se que Que es que por que sale El canal se llama penetración de no se que Aló Si Si lo escucho? ¿Cuál es el problema técnico que tiene? Que a ver Que Que No 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 No